Una trecha, nada más que no te gusta Ay no güey, se metió a la sábana Ay se metió a la sábana Ay no Carmelo, ya siento que ya tienen que sacar ese, ya jalar ese Ay no, va tu mortal Ay Marlon, bueno Ay si, ya, ya Marlon, Marlon Ay, ya pasó DJ Ay Ay Adiós Marlon, hola Nicolás ¿Qué hace este hombre de naranjado? No coleadita Una, dos, tres Una, dos, tres Adiós Marlon Hola Nicolás